... Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se inauguró el edificio del Centro de Investigaciones y Transferencias de Santiago del Estero en la localidad de El Sanjón, donde se desarrollarán investigaciones y procesos de transferencias en temáticas y áreas de aplicación vinculadas al medio socioproductivo local. Autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas visitaron la provincia y se reunieron con investigadores de la universidad. Yo creo que ha sido uno de los avances más exitosos que hemos tenido y todo esto en el marco de lo que es la federalización de la ciencia. Hoy en día el interior del país y en particular Santiago del Estero ha tenido un desarrollo económico muy interesante que no puede estar ajeno a los recursos humanos en ciencia y tecnología. Era un deber de parte de un organismo federal como es el CONICET tratar de aportar en todo lo que es el crecimiento de los recursos humanos en el interior. Y por supuesto lo hacemos con la universidad, que es nuestro socio local. Nada se podría hacer sin la universidad que tiene las definiciones temáticas, que está insertada en el medio, que conoce bien lo que necesita la comunidad de Santiago del Estero. Se desarrolló el primer taller de extensión universitaria organizada por la Red Nacional de Extensión Universitaria. Para tal ocasión visitaron la provincia las autoridades de estas áreas que mantienen un rol esencial para la vinculación entre el ámbito universitario y la sociedad civil. Quiero manifestar que me parece que estamos en el sistema universitario argentino consolidando y fortaleciendo más el concepto de extensión, no el de extender el conocimiento, sino en ubicar ese concepto de extensión que creo que todos aquí compartimos, como ese diálogo necesario entre la universidad y la sociedad. Se está dando en todo el país experiencias de mucho valor en el campo de esto que todavía seguimos denominando extensión universitaria, pero que todavía le estamos debiendo un poco más de pensamiento. pensamiento crítico, sistematización, registro de las experiencias, profundización, mayor jerarquización, como recién decíamos. Y en eso estamos. O sea, la idea de esta propuesta de capacitación que fue avalada por el CIN y la Secretaría de Políticas Universitarias apunta en esa dirección, la dirección de que la extensión pueda tener un rol más sustantivo, crecientemente sustantivo, no solo en la transformación social, que ese era un poco el título ambicioso de la charla que me habían puesto, sino también en la transformación de la misma universidad. Hemos elaborado propuestas para trabajar, para lograr un trabajo más eficiente y la verdad que como universidad sede estamos totalmente satisfechos de lo que hemos logrado y bueno, muy agradecidos a la REXUNI, al CIN, a la SPU por haber acompañado y gestionado este primer taller de capacitación que se da en el NOA, si bien es el tercero que se da en la Argentina.